El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el mundo enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, al referirse a los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 como una crisis humanitaria. Al presentar un informe sobre la pandemia global, Antonio Guterres llamó a los líderes internacionales a responder de manera más fuerte y efectiva ante la crisis y abordar las dramáticas consecuencias para la población. Enfrentamos una crisis de salud global como ninguna en los 75 años de historia de las Naciones Unidas, una que está matando gente, extendiendo el sufrimiento humano y cambiando la vida de las personas, dijo el titular de la ONU al presentar el informe sobre el impacto socioeconómico de la pandemia a nivel global. Señaló que el brote del nuevo coronavirus traerá una recesión que probablemente no tenga paralelo con el pasado reciente. Apuntó que el impacto económico de la enfermedad puede contribuir a una mayor inestabilidad, mayor descontento y un mayor conflicto. Apuntó que muchos trabajadores han perdido sus empleos, que las pequeñas empresas corren el riesgo de desaparecer y que las personas que viven de la economía informal ahora no tienen oportunidad de sobrevivir. Bajo este escenario, Guterres hizo un llamado a los líderes internacionales para responder de manera más fuerte y efectiva ante la crisis.